Idas y venidas y bandazos en el IBEX 35 en esta segunda sesión de la semana. El selectivo español, después de desplomarse en la pasada jornada alrededor de un 8%, ha abierto con un rebote del 6%, pero poco a poco se ha ido desinflando, ha pasado incluso a negativo y a estas horas está subiendo apenas un 1%. Continúa la preocupación por la expansión del coronavirus en Estados Unidos y en Europa, principalmente al otro lado del Atlántico. Donald Trump dijo ayer que el país corre el riesgo de entrar en recesión, algo que es un secreto a voces. Wall Street se desplomó en la pasada jornada un 12% y los futuros estadounidenses suben a estas horas en torno a un 1%. Aquí en Europa, España, Italia, Francia, Alemania no paran de anunciar medidas para intentar paliar los efectos del coronavirus. España está anunciando hoy un paquete de medidas económicas que afectan, entre otros, a las pymes. Existe mucha preocupación por el impacto de toda esta crisis, especialmente en las pequeñas empresas y en todas las economías familiares. En cuanto al IBEX 35, de momento, está respetando ese soporte que tiene en los 5.900 puntos. Gracias. 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 Gracias.